Azuha El amistad de la ciudad de Granada Cajal Batista ¿Entonces qué pasa? Que al cabo de 10 horas, 8 horas cuando la humedad puede haber un tiempo bajo, pero está normal 10 horas tomarse una de pulpo no, 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 comproba a ver, esto lo podemos comprobar ahora, creo que a mí te sería tomar una tapa para todos ahí está el agua y no pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!